Aquí dio inicio un proyecto que tiene como objetivo dar respuesta al diagnóstico preciso de imagen en la detección de enfermedades como el cáncer de mama. El Instituto Radiodiagnóstico es el primer lugar que cuenta con el servicio de mamografía en 3D en toda Nicaragua. Estamos inaugurando nuestros nuevos servicios en nuestra clínica. Nosotros somos parte del Instituto Radiodiagnóstico y estamos en el lanzamiento de la mamografía 3D o tomosíntesis. Entonces vamos a explicarles a los doctores, a los ginecólogos, a los oncólogos que nos acompañan la noche de hoy de qué se trata, cuáles son sus ventajas y principalmente los otros beneficios que ofrece el equipo como los estudios para biopsia y los estudios adicionales. Lo que permitirá este tipo de tomosíntesis o mamografía es que se detecte a tiempo y con mayor claridad las lesiones en las mamas. Bueno, la mamografía 3D o tomosíntesis es una nueva tecnología que hace múltiples cortes de la mama lo que nos permite disminuir el tejido de la mama y a los radiólogos nos permite observar lesiones más pequeñas. De esta manera detectamos cáncer de manera precoz. Nicaragua es uno de los países con un alto índice de mujeres en lucha contra el cáncer de mama. De ahí la necesidad de implementar este tipo de tecnología. Tenemos nuestra página en Facebook y hay una página web donde pueden buscar información de los servicios que estamos ofreciendo. Están nuestros números de teléfono 2277-1408 por cualquier consulta y estamos para servirles y responder a sus dudas. Somos pioneros en esta tecnología. Es la primera en Nicaragua y entonces todas las mujeres nicaragüenses se van a poder beneficiar de ello. Ya que el cáncer de mama es la segunda causa de mortalidad en nuestras mujeres. Al detectar de manera precoz el cáncer vamos a disminuir esta estadística. La mamografía 3D aumenta la detección de lesiones mamarias en un 40% a diferencia de la mamografía convencional. Por eso el Instituto de Radiodiagnóstico ofrece en este servicio la asistencia radiológica conveniente a cada paciente y a cada médico. Elizabeth Reyes, VozTV.